Te apuesto que este misterio, tú no lo sabías Comenta en los comentarios si lo sabías Miren, aquí junto a la casita, junto al pueblo de Barnhart Vas a encontrar algo perturbador Miren, aquí le señalo Apuesto que esto no lo sabías Encontrarás a una costeña o costeño O africano o africana, como sea Miren, quién sabe quién la dejó ahí No se sabe quién es el asesino Es un misterio, muy misterioso la verdad Es un misterio, muy misterioso Ah, estaba viva Bueno, como sea, no se sabe quién la dejó ahí Porque fui yo Parceros, video completo en los comentarios Te va a encantar hermano Y suscríbete que allá nos vemos Y mira todos los videos que tengo para ti, joder